¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Indecopy a tu servicio. Recuerden que este programa es producido por la Gerencia de Promoción y Difusión del Indecopy y transmitido por la Agencia de Noticias Andina a través de su plataforma de Andina Canal Online. Y como todas las semanas, traemos información relevante siempre para todos ustedes. Como ustedes ya saben, el Indecopy es la autoridad en propiedad intelectual. Dentro de eso, se encarga de lo que es el registro de marcas. ¿Pero qué es una marca? ¿Para qué sirve? ¿Por qué es importante registrarla? Eso vamos a hablar el día de hoy. Y puntualmente sobre una labor que el Indecopy ha realizado en el Emporio Comercial de Gamarra, llevando nuestros servicios a todos estos emprendedores, explicándoles y dándoles a conocer la importancia que tiene para ellos y sus negocios el registro de una marca. Y bueno, para ello voy a conversar hoy. Tenemos dos invitadas especiales. Está conmigo María Eugenia Paz. María Eugenia es funcionaria de la Dirección de Signos Distintivos. María Eugenia, ¿cómo estás? Hola Jorge. Nuevamente bienvenida al programa. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Y también estoy con Lisset Gómez. Ella también es funcionaria de la Dirección de Signos Distintivos. Lisset, buenos días. Bienvenida a Indecopy a tu servicio. Gracias. Gracias por la invitación. Y bueno, como les comenté, como les dije, María Eugenia, el Indecopy si bien se encarga de lo que es la protección y el registro de marcas, se ha hecho un trabajo puntual con los empresarios y emprendedores de Gamarra. Sí Jorge, mira, te cuento. A raíz del programa Todos Somos Gamarra, que impulsó el Ministerio de la Producción, que tiene como finalidad lograr que los emprendedores, empresarios de Gamarra se formalicen en diversos aspectos. Es que tenemos un centro de atención al ciudadano que se encuentra en la Galería La 13, en Prolongación Gamarra, y que brinda asesoría gratuita en cuanto al tema de marcas, asesoría gratuita en el tema del registro de marcas. Tenemos un especialista que es Frida Palomares, que se encuentra atendiendo a partir de las 8, 9 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde. Entonces, el emprendedor puede ir y asesorarse. Pero también hemos promovido una campaña acercándonos al empresario de Gamarra. Durante la primera semana de julio estuvimos en el Emporio de Gamarra visitando a las galerías, invitando a los emprendedores a registrar sus marcas y también asesorándolos, dándoles un acompañamiento. Pero, Mara Eugenia, si bien nosotros hemos ido puntualmente a visitarlos, a los emprendedores, a los empresarios de Gamarra, parte de esta labor también consiste en explicarles a ellos por qué es importante que ellos registren su marca ante el Indecopio. Sí, bueno, técnicamente la marca es un signo que sirve para identificar, distinguir productos y servicios en el mercado. Sin embargo, la marca, ya de manera coloquial y para que lo entienda, el emprendedor, es muy importante porque es la identidad de su negocio. A través de la marca es que puede vender sus productos, que puede ser reconocido en el mercado y diferenciarse de sus competidores. Entonces, ¿qué es importante? Es muy importante que la protejan, porque a raíz de protegerla, pues obtienen seguridad jurídica. ¿Y qué quiere decir esto? Que evitar, obteniendo el registro, va a poder evitar que lo copien. Mucha gente crea su marca y la tiene durante mucho tiempo. Y tú sabes que las redes sociales te ayudan a tener muchos seguidores. Entonces, la posicionan bien en el mercado. Y a raíz de eso, se vuelven más vulnerables a que alguien pueda verlos en el Facebook, en el Instagram y venir al Indecopy y solicitar el registro. Porque ven que es una marca bonita, que de pronto es atractiva, ha logrado posicionarse y vienen y lo copian. Nosotros como Indecopy vamos a registrar la marca si no encontramos ningún antecedente de riesgo. Y esa persona que logró posicionarla no va a tener el derecho para poder accionar frente a esta persona. O sea, de hecho, hay algunas medidas en donde puedes tú solicitar la nulidad de un registro, ponerte, pero ya te envuelves en un procedimiento contencioso. Y que demanda tiempo. Claro, te vuelve vulnerable, te vuelve, digamos que ya te causa preocupación porque no sabes si seguir invirtiendo en esto, en el negocio. Entonces, de hecho, es muy importante que el emprendedor sepa que lo primero que tiene que hacer es crear una marca, verificar si esta puede ser registrable o no y venir con nosotros que vamos a dar una asesoría técnica gratuita. No van a tener que contratar un abogado, le vamos a ayudar a hacer sus búsquedas previas de manera gratuita, tanto fonética como figurativa. Y para que ellos puedan iniciar su trámite y lograr el registro de su marca. Y ya luego, pues, enfrentarse, digamos, al mercado, posicionarla y lograr que sus ventas se incrementen. Correcto. Y esa es una de las formas que los emprendedores puedan venir a nosotros a hacer esta búsqueda que tú nos dices. Y lo otro es lo que hemos venido haciendo con Lisset. Lisset, nosotros hemos estado en Gamarra, nos hemos acercado justamente a los emprendedores. Cuéntanos un poco cuál ha sido esta experiencia que ustedes han recogido a lo largo de esta campaña. Bueno, fue muy satisfactorio. La campaña fue ser dueño de tu propia marca. El director Ray Meloni y el subdirector Sergio Chubes dispusieron que entre el primero al 5 de julio hagamos esta campaña, ¿no? Que la gente, los emprendedores de Gamarra no vayan al Indecopi, sino nosotros íbamos hacia ellos. Acercar nuestros servicios. Los visitamos en la galería, hemos estado en las calles. ¿Qué es lo que hemos hecho? En esta semana el equipo técnico, un grupo de 5 a 6 personas, nos trasladamos con María Eugenia a Gamarra a acercarnos a estos emprendedores y saber cuál era la realidad sobre el registro de marca. Por ejemplo, los primeros días tuvimos una técnica de hacer un barrido de una galería, el San Pedro. Visitamos aproximadamente 200 consultas tuvimos ese día y nos dimos cuenta de que 25 marcas aproximadamente eran viables. Entonces... Cuando nos dices viables, estamos hablando de que podrían ser registradas. Exacto. ¿Cierto? Ajá, correcto. Pero también nos encontramos con una realidad de que tanta gente tenía tanta demanda con sus productos, pero usaban marcas registrables o marcas copiadas. Entonces lo que hicimos con este equipo técnico los dos últimos días, decidimos trabajar en campo, ir a las calles, estar con el emprendedor y asesorarlo técnicamente de manera gratuita. Y lo que hicimos, dispusimos con María Eugenia a participar en la clínica empresarial. El día viernes me tocó a mí estar en un módulo en plena calle y lo más satisfactorio es que obtuvimos 12 registros de 12 emprendedores. Genial. Y lo bueno es que ellos no tuvieron que trasladarse hasta el Indecopy, sino yo me trasladé hacia ellos. Así es. Y tú has mencionado algo súper importante, que de repente han utilizado o están utilizando estos emprendedores marcas que ya existían en el mercado y que eran copiadas. Y acá viene María Eugenia la importancia de si tu producto es bueno, ¿por qué no utilizar una marca que te diferencie de los demás? No copiar algo que ya existe. Sí, por eso la campaña tiene el nombre Ser el dueño de tu propia marca. La idea es que el empresario de Agamarra tome conciencia de que la idea de que sea creativo, de que no copie marcas existentes. A veces, inclusive hemos visto la intención de ponerle un nombre tal vez distinto al de una marca bien posicionada, pero con características de logotipo muy similares. Entonces, eso también es un impedimento, porque cuando hacemos un análisis de la marca, nosotros hacemos el análisis del elemento denominativo y del elemento gráfico que se acompaña. Entonces, sí es importante que tomen conciencia, que sean creativos. Nos ha pasado, como lo comentó Lisette, que al momento de hacer una visita a la Galería San Pedro, nos dimos cuenta que muchas marcas no eran registrables. Tal vez porque estaban copiando marcas o tal vez porque ya esas marcas estaban registradas. Porque puede suceder, de pronto yo le pongo el nombre a una princesa inca y alguien ya tuvo esa idea antes que yo y puso ese nombre a la marca. Y lo registró. Exactamente, lo cual ya le impide a esta persona que inicie su trámite. Entonces, la idea es que no se desincentiven, que nosotros los vamos a acompañar hasta que ellos puedan lograr el registro de una marca. Y como te comentaba antes del programa, que veníamos conversando un poco de esto, es que la idea es que registren una marca y que tengan el tiempo, digamos, de ir posicionándola. Si ya tienen una marca, porque me pasa mucho con los empresarios que no quieren cambiar su marca, no son tercos, no, pero yo quiero. Y si le cambio una pequeña letra y si le pongo fashion y si le pongo... No señor, no es registrable, ¿no? Pero tal vez ellos que saben, que son emprendedores, que saben cómo se maneja el negocio, va a ser para ellos tal vez más fácil ir posicionando una marca a la par, ¿no? Entonces la idea es que creen una marca, que pueda ser registrable y que durante estos primeros tres años que la marca no es cancelable, no se puede cancelar, la vaya posicionando, posicionando poco a poco y vaya pues perdiendo fuerza su marca con la cual ellos tienen mucho apego, ¿no? Claro, y qué mejor pues que hacerlo de la mano de la autoridad, en este caso del Indecopy, que te va a asesorar, te va a decir cómo hacerlo, a través de qué herramientas quizás usar para que puedan ustedes, amigos emprendedores, pues, registrar correctamente su marca y diferenciarse del mercado. Y tú dijiste algo muy importante, Mario Genia, que era que los estábamos acompañando. Entonces yo quería preguntarle a Lizeth en qué consistió esta campaña, o sea, cuál fue el procedimiento que ustedes realizaron con cada uno de estos emprendedores para que, como nos comentaste, había ya la inscripción, ¿cuántas marcas había? Teníamos 12 satisfactorias, se logró el registro el día viernes de 12 emprendedores y lo más importante es que ellos no tuvieron que trasladarse al Indecopy, sino yo desde los módulos de la clínica empresarial pude lograr el registro de estas personas. Tú estuviste personalmente con cada uno de los emprendedores, incluso me comentabas, utilizando la computadora de ellos y tú básicamente haciendo todo el procedimiento. Lo que yo quiero básicamente trasladar a todos los emprendedores de Gamarra es que esta campaña de ser el dueño de tu propia marca traslada este equipo técnico del área de signos distintivos hacia los emprendedores para hacerle la búsqueda del nombre y la búsqueda del logo de manera gratuita. Nosotros nos encargamos de todo. Yo les lleno el formulario, puede ser físico o virtual, y solo ellos tendrían que realizar el pago del registro de marca, que es 534.99 por 10 años. ¿Eso lo puedes repetir para todos los que están interesados? El registro de marca cuesta 534.99, le va a durar la marca por 10 años, y lo que ellos necesitarían es solo escribirme al WhatsApp, al 9500-96268, y yo me encargo de hacer la búsqueda del nombre y la búsqueda del logo. Yo les voy a acompañar en todo este proceso de evaluación hasta que ellos presenten la solicitud de registro y también monitorear hasta que ellos obtengan su registro. Y de eso también conversábamos, ¿cierto, Mara Eugenia? Estábamos hablando de un costo de poco más de 500 soles, lo que implica el registrar una marca, pero llevándolo a la práctica, estamos hablando de que son casi un poco más de 50 soles anuales por tu marca. En realidad creo que no hay que... es una inversión, ¿no? Proteger tu marca es una inversión, además que te enfrentas a un mercado, como te digo, con la protección, con sentirte seguro de que puedes seguir invirtiendo en tu negocio, ¿no? Porque si no tienes la protección de la marca, de pronto, mira, yo trabajo con emprendedores a diario, no específicamente de Gamarra, con emprendedores en general, ¿no? Y hay mucha gente que viene cuando ya ha invertido mucho dinero en su negocio y no puede registrar la marca porque encuentra un impedimento, ¿no? Dios mío, la cara de preocupación. Hemos tenido que brindarle paños para que puedan limpiarse las lágrimas, porque es verdad. Porque te imaginas tú que tú te sientes tan seguro en el mercado, ya lograste posicionarte, tu marca está, pero sigues vendiendo, generando ventas y no puedes registrar la marca. Entonces creo que no lo tienen que ver con un gasto. Finalmente sí cuesta 535 soles. Hemos logrado reducir muchísimo el costo del procedimiento y los plazos a raíz de la gaceta electrónica. Eso, eso es importante mencionarlo, ¿no? Claro, antes el emprendedor tenía que solicitar el registro pagando los 534 soles con 99 y además tenía que realizar una publicación que fluctuaba entre los 150 y 300 soles, ¿no? Era un gasto adicional y además muchas veces tenía que pagar un abogado. Porque cuando iba al Indecopy y le entregaban la búsqueda no sabía cómo examinarla, no cómo interpretarla, ¿no? Entonces ahora el Indecopy te pone estos asesores que te brindan esta asesoría previa, gratuita. Y además ya no tienen que publicar en el peruano porque nosotros el Indecopy recibe la solicitud y publicamos de manera automática y gratuita. Lo único que el emprendedor tiene que hacer es esperar este plazo de 30 días hábiles porque la publicación pues tiene como finalidad poner en conocimiento de terceros el inicio del trámite y si alguien se siente afectado pues va a ponerse al registro, lo cual también es bajísimo, ¿no? De gran número de expedientes que ingresan, solamente el 10% son solicitudes opuestas, ¿no? Y esperar porque a su casa les va a llegar la resolución y el certificado. Entonces, María Eugenia, en resumen, por así decirlo, si una persona decide registrar su marca ante el Indecopy, ¿este procedimiento, si es que es favorable? Estamos hablando de un plazo de más o menos en cuánto yo pueda obtener una marca ante el Indecopy. Hemos otorgado marcas en 35 días hábiles. 35. Pero, claro, en promedio 45 días hábiles que tiene su marca. Dos meses, dos meses y medio. Eso no es nada en realidad. Exacto. Somos uno de los países a nivel de la región que otorga marcas más rápido. Entre Perú y Chile estamos ahí compitiendo quiénes somos los más rápidos para registrar una marca. Porque sabemos la necesidad que tiene el emprendedor, pues, de salir al mercado con una marca registrada, seguro, ¿no? Con la protección jurídica que necesita. Ahora, Lisette, esta campaña que ustedes realizaron en Gamarra, me contabas que hubo mucha aceptación de los emprendedores, de los empresarios, y que les pidieron volver. Sí, claro. Entonces, ustedes tienen planificado ya una segunda incursión, por así decirlo. Sí, sí, claro. Hemos tenido mucha acogida. Lamentablemente, tuvimos la campaña, fue muy corta. Eso ha hecho que tomemos la decisión de regresar. Vamos a regresar fines de agosto. Y, mientras tanto, todo el público tiene que saber de que pueden acercarse a la plataforma preferente de marcas en la sede central del Indecopy. Un equipo técnico de abogados. Podemos hacerle la búsqueda de manera gratuita. No solamente eso, pueden acercarse a la galería, la 13, sexto piso, donde Frida Palomares también hace la búsqueda del nombre y la búsqueda del logo de manera gratuita. Y nos dijiste que habíamos, ustedes habilitado un número de WhatsApp para que atender las consultas de aquellos interesados. Sí, claro. ¿Lo puedes repetir, por favor? Sí, claro. Les invito a todos los emprendedores que puedan escribirme al 9500-96268. Mi nombre es Lisette Gómez. Yo les voy a acompañar en hacer las búsquedas del nombre, la búsqueda del logo, y posterior a ello les voy a acompañar en el registro. También puedo hacer el registro de la marca vía online o vía teléfono. Solamente es decisión de realizar el pago y hacer el registro. Ya lo saben, amigos, Lisette está presta a atenderlos y asesorarlos en todo este procedimiento para que ustedes puedan obtener su marca. Ahora, Marogenia, estamos llegando ya a la parte final de la entrevista. Simplemente, pues, a mí me queda recalcar el mensaje de que es importante utilizar las herramientas que brinda la propiedad intelectual para poder nosotros usarlas en beneficio propio y de nuestros negocios. En este caso en particular, pues, usando o utilizando el registro de una marca. Sí, Jorge, no quería dejar pasar la oportunidad. Quería mencionarte que, bueno, también la Dirección de Signos Distintivos emitió un decreto supremo que es el 092 con la finalidad de exonerar el pago de las marcas colectivas, el costo de las marcas colectivas. Esta fue una iniciativa debido al fenómeno del niño, ¿no? Con la idea de impulsar y activar la economía del país, se emitió este decreto supremo y ya va a finalizar en septiembre, el 9 de septiembre. Entonces, yo invito a los emprendedores que nos busquen, también tenemos un servicio de asesoría para el registro de marcas colectivas, que nos busquen en el INDECOPI para poder asesorarlos porque ya luego de que concluya este decreto supremo ya no va a haber la exoneración del pago de la tasa. Claro, o sea, estamos hablando de que ellos pueden hacer o pueden registrar sus marcas colectivas de manera gratuita y en un tiempo mucho más corto, ¿no? Claro, la marca colectiva es distinta a la marca individual que hemos estado conversando. Es una marca en la cual el titular es un grupo de personas que va a establecer... Básicamente productores, quizás, ¿no? Exactamente, sí está muy orientada, digamos, a las zonas rurales, a los artesanos, a los productores, ¿no? ¿Y cuándo es la fecha? ¿Nos comentabas? 9 de septiembre. 9 de septiembre. Sí, 5 de septiembre, perdón, disculpame. 5 de septiembre. Ok, 5 de septiembre, ya lo saben, saca el plazo para que ustedes puedan registrar o solicitar su marca colectiva. De manera gratuita. Y con asesoría del INDECOPI para que cumplan todos los requisitos si no hayan notificaciones o no se caiga la solicitud de registro. Genial. No te preocupes, va bien. Gracias, Mara Eugenia. Gracias, Gisela, por haber venido al programa. Espero, pues, tenerlos en una próxima oportunidad para verle a los resultados de esta... No se olviden de escribirnos al WhatsApp. No se olviden de escribirle a Gisela. Bueno, esta fue la entrevista de hoy. Ahora damos pase a nuestro reporte regional. Reporte regional. Estamos ahora conectados por teléfono con Karim Díaz. Ella es jefa regional del INDECOPI en Apurímac. Y desde esta región nos trae información importante. Adelante, Karim, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos. Para comentarles que la oficina regional del INDECOPI a Apurímac estuvo presente en la Feria Agropecuaria, Agroindustrial y Artesanal San Antonio 2019 los días 25 y 26 de julio que se llevó a cabo en el distrito de Tamburco, Abancay. Para lo mismo, nosotros nos hemos organizado para poder compartir con los productores presentes en esta importante feria la importancia de contar con una marca para poder distinguir los productos que ellos vayan a ofrecer en el mercado. Igualmente, hemos compartido información de que hasta el 5 de septiembre de 2019 los productores, no solamente de la región, sino a nivel nacional, cuentan con la gratuidad del pago de la tasa correspondiente para el registro de sus marcas colectivas. Igualmente, también hemos estado asesorando a los consumidores que se han aproximado a esta feria para que ellos puedan recibir los productos y servicios adquiridos en la forma que efectivamente han sido proporcionados por el proveedor. También hemos estado explicando las diversas formas que tienen los consumidores de poder reclamar, si es que así fuera el caso, sus derechos ante nuestra entidad, cuando ellos han encontrado algún disgusto o algún producto o servicio que no haya sido entregado con las características propuestas. Recordemos que el Indecopy tiene el servicio de atención al ciudadano, en el cual el ciudadano puede acercarse a presentar sus reclamos completamente gratuitos y también las vías de denuncias, que son el órgano resolutivo de procedimientos sumarísimos o las comisiones de protección al consumidor. La oficina de Abancay está situada en la avenida Andrés Avenilo Cáceres 211. Atendemos en horario corrido desde las 8 y media hasta las 4 y 30 de la tarde y también contamos con las plataformas institucionales del portal web y el aplicativo que pueden descargar en sus celulares para poder comentarnos cualquier inconveniente que puedan tener en una relación de consumo. Muchas gracias. En el Indecopy Apurima estamos para servirlos. Gracias, gracias Karim por esa información y como lo mencionábamos, la importancia de lo que es el registro de una marca y también se hace en todas las oficinas, en este caso la oficina de Apurima. Gracias Karim por esa información. Y ahora nos conectamos con Cristian Rodríguez, el jefe regional del Indecopy en el BRAEN y desde ahí también nos trae información importante para todos nosotros. Hola Cristian, buenos días. Buenos días amigos, somos de la oficina del Indecopy BRAEN y quisiéramos comentarles algunas actividades que hemos realizado por el Valle de los Ríos Apurima, Geni y Mantaro. El próximo concurso de inventos escolares, inventores del futuro, que está promocionando y organizando el Indecopy, nuestra oficina ha realizado diversas actividades de promoción con la finalidad de convocar a los alumnos en este concurso. Tal es así que en fechas 15 de julio y el 16 de julio hemos estado pues en los distritos de Pichari y en el distrito de Quimbiri acompañados por el personal de la UGEL, conjuntamente con el apoyo de las municipalidades distritales de cada distrito, nos han acompañado a los centros educativos para poder difundir este concurso. En tales actividades les hemos hecho partícipes de cómo pueden presentar sus postulaciones. Pero les hemos explicado gráficamente lo siguiente. ¿Qué es el concurso de inventores del futuro? Es un concurso que celebra y reconoce el ingenio de los niños y adolescentes peruanos a través de la creación de inventos que consideren criterios de patentes para su planteamiento. Pero ¿quiénes pueden participar en este concurso de inventores escolares? Los escolares de colegios públicos y privados de todo el Perú entre tercero y quinto de secundaria, ya sea de forma individual o de forma grupal. ¿Qué se puede presentar al concurso? Se pueden presentar nuevos productos, nuevos procedimientos, mejoras de productos ya existentes. Y finalmente les hemos informado los beneficios que ofrece participar a través de una postulación a este concurso de inventores escolares. ¿Cuáles son? Hay premios en efectivo, vamos a obtener trofeos y diplomas, vamos a promocionar en prensa estas postulaciones o las que resulten ganadoras y la presencia en redes sociales, que tenemos plazo hasta el 23 de agosto para que puedan postular a sus presentaciones. Hemos obtenido una gran aceptación, hay gran inquietud de los escolares del BRAE por participar en este invento, también han participado sus asesores, los docentes, los cuales pues se han mostrado muy interesados en esta actividad. Muy bien, es todo por cuando podemos informar, recordarles amigos que nosotros estamos ubicados en la avenida Riva Perú, primera cuadra sin número, del distrito de Pichari, provincia de la Convención, departamento de Cusco. Nuestros horarios de atención son de 8 y media a 4 y 30 de la tarde, de lunes a viernes. También podrían contactarnos al número 985-188307, el cual pues está a disponibilidad de todos nuestros amigos, usuarios y los radioavientes que nos escuchan. Muchas gracias. Gracias Cristian por esa información, importante que desde la etapa escolar, desde esta edad, se pueda ya conocer las herramientas que brinda la propiedad intelectual, en este caso con este concurso de inventores para escolares. Gracias Cristian por esa información. Antes de despedirme, Lisset no se ha querido ir del programa sin antes acotar algo importante para todos ustedes, amigos emprendedores. Por favor Lisset, cuéntanos. Sí, claro, decirle a todos los emprendedores que no se olviden de escribirme nuevamente al WhatsApp al 9500-96268, donde el personal de la Dirección de Signos Distintivos se compromete a realizarle las búsquedas, todo de manera gratuita, y recordarles que el Pagalope es una herramienta informática donde ustedes ya no se pueden acercar a los bancos, sino mediante esta aplicación pueden realizar el pago con cualquier medio de pago de visa, sea tarjeta de crédito o débito. Genial, ya lo saben, esa es la información que teníamos pendiente para ustedes. Esto fue Indecopy a tu servicio. Recuerden que este programa es producido por la Gerencia de Promoción y Difusión del Indecopy y transmitido por la Agencia de Noticias Andina a través de su plataforma de Andina Canal Online. Conmigo, hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.